Ingeniera, ¿ya hemos tenido alguna ola de calor o todavía no en lo que va del año? Sí, 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 sí. Ya hemos tenido la ola de calor, que es la ocurrencia de ciertas temperaturas por encima de un determinado nivel térmico. Cuando las mínimas y las máquinas superan un cierto nivel térmico, por lo menos durante tres días consecutivos, se considera ola de calor. Y sí, ya hemos tenido olas de calor en este mes de noviembre. Estas olas obviamente se ven interrumpidas, porque ustedes han visto, la semana pasada ha hecho mucho calor, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, bueno, esas se han constituido en olas de calor. Ahora se interrumpe porque está mucho más fresco, las mínimas han descendido mucho, tenemos mínimas de 15, 14, 15 grados. Cuando las mínimas son superiores a 20 grados, empezamos a ver qué es lo que está pasando. Y por supuesto, no es que no va a haber temperaturas altas, las hay, pero cuando supera un cierto límite, 36 grados, para Perico, por ejemplo, ya constituyó la de calor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!